¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. En esta ocasión estaremos hablando de un tema bastante interesante, ya que sí, como todos sabemos, en el manga finalmente regresamos al combate de Itadori y Higuruma contra el mismísimo Sokuna. Por lo que sí, ya se nos dio el primer vistazo de lo que será el nuevo poder de Itadori. Y en este video más que nada vamos a analizar y teorizar acerca de este nuevo poder y su potencial. Además de si verdaderamente Itadori con estas nuevas técnicas podría enfrentar y derrotar a Sukuna. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, quiero comenzar este video diciendo que después de lo que he visto en el anime y trayendo aquellos recuerdos tan tristes, honestamente Itadori se lo merece. Es decir, Itadori merece destrozar a Sukuna a puñetazos, debido a que gran parte de la carga que Itadori ha llevado en este tiempo es por culpa de Sukuna. Así que sí, Sukuna merece pagar. Obviamente eso no va a ser tan sencillo, pero a final de cuentas, a mi parecer en este punto, como Itadori lo mencionó, su principal objetivo es acabar con Sukuna, sin importar lo que le pase o lo que tenga que hacer para obtener más poder y derrotarlo. Honestamente, esta mentalidad de Itadori me dejó bastante sorprendido anteriormente, ya que sí, su único objetivo actualmente no es salvar al mundo y a sus compañeros, es acabar con Sukuna. Una mentalidad que directamente también fuimos capaces de apreciar en la batalla de Itadori contra Mahito. Es decir, en este punto Itadori dejó de comportarse como un ser humano y se convirtió prácticamente en una maldición. Por lo que sí, a mi parecer, la mentalidad que tiene Itadori actualmente de acabar a toda costa con Sukuna será muy importante para esa batalla futura. Pero bueno, el motivo principal de este video, a pesar de que si en el capítulo no tuvimos como tal una batalla directa entre Sukuna e Itadori, sí tuvimos un encuentro que a muchos nos llamó la atención y que la verdad nos da para teorizar acerca de los nuevos power-ups de Itadori. Ya que en un momento, en el ataque sorpresa de Itadori y Higuruma, observamos como Itadori se lanzó al ataque en contra de Sukuna, a lo que éste utilizó tres de sus brazos para bloquear un golpe directo de Itadori. Pero a pesar de esto, el golpe de Itadori parecía tener una potencia descomunal, además de generar un efecto bastante extraño en Sukuna, lo que lo dejó totalmente sorprendido. Y bueno, a partir de esto, podemos teorizar qué es lo que sorprendió a Sukuna de este golpe, además de que en este mismo capítulo prácticamente se nos confirma que Itadori puede utilizar la técnica de manipulación de sangre, ya que al parecer Noritoshi Kamo fue su maestro, debido a que Shoso no es muy bueno para enseñar. Pero bueno, ahora sí, ya con todos los datos establecidos sobre el nuevo power-up de Itadori, comencemos a teorizar. Y es que de primera instancia, esta no es la primera vez que Itadori sorprende a Sukuna, ya que algo similar ocurrió cuando Sukuna tomó el cuerpo de Megumi, ya que en ese momento debido a la furia de Itadori observamos que este empezó a desbloquear una fuerza sin precedentes, a lo cual Sukuna quedó completamente sorprendido por lo que estaba ocurriendo, diciendo que al parecer la creación de Kenyaku era una monstruosidad, pero nunca se nos dio una explicación directa de cuál fue la razón por la que Itadori incrementó su fuerza bruta en ese momento. Una de las teorías que más me gusta al respecto es que a pesar de que Itadori fue creado como el recipiente perfecto de Sukuna, realmente él siempre utilizaba parte de su poder para contener a Sukuna, ya que el hecho de mantener a Sukuna completamente restringido no es tarea fácil debido al increíble poder de su alma. Por lo que sí, una vez que el cuerpo de Itadori se libró de la carga de tener a Sukuna en su interior, es posible que liberara su verdadero potencial, ya que básicamente el hecho de contener a Sukuna habría sido como un entrenamiento para Itadori. Y es que el desbloqueo de esta fuerza no es cualquier cosa, ya que más adelante observamos que en su pelea con Sukuna, este puede equipararse físicamente a Maki, una Maki que para ese entonces ya estaba al nivel de Toji y había desbloqueado todas las capacidades de su cuerpo. Por lo que sí, al menos en el principio del power-up de Itadori, este aumentó increíblemente sus capacidades físicas, y a final de cuentas nunca supimos si realmente ese era su máximo potencial, o simplemente fue el poder que obtuvo en un principio. Obviamente sabemos que Itadori tuvo un entrenamiento de un mes, por lo que su aumento físico actualmente es desconocido, pero con lo que nos mostró en este momento, la verdad es que sin duda alguna su potencia debe haber incrementado demasiado. Pero bueno, como ya he mencionado, este no es el único power-up ya confirmado de Itadori, sino que también parece ser que la técnica de sangre pasará a ser una de sus técnicas principales, ya que como también se había comentado en el manga anteriormente, parece ser que Itadori consumió a los otros úteros malditos restantes, aquellos que básicamente serían sus hermanos, y que el propio Shoso comentó que a final de cuentas vivirían dentro de él. Es por eso que Itadori llegó a recibir el entrenamiento de Noritoshi Kamo. Pero bueno, en este aspecto, a mi parecer, la técnica de manipulación de sangre sí es una técnica bastante compleja de aprender, por lo que no estoy seguro cuál habrá sido el máximo avance de Itadori. Obviamente, Itadori vivió esta técnica al enfrentar a Shoso, por lo que la conoce bastante bien, pero no sé qué potencial habrá alcanzado. De primera instancia, a mi parecer, la manipulación externa de la sangre debe ser de lo más difícil de esta técnica, por lo que me sorprendería bastante si Itadori pudiera usar, por ejemplo, la sangre penetrante o la supernova, que son de las técnicas más potentes de la manipulación de sangre, pero como dije, también las veo bastante complejas. Además, me pregunto si Itadori podrá hacer algo similar a Shoso, es decir, que al ser un híbrido técnicamente entre maldición o humano, éste pueda transformar su energía maldita en sangre, para que así el hecho de usar su propia sangre para atacar, no sea un impedimento para él. Por otro lado, la técnica en la cual yo pienso que Yuji se enfocó, es en la escama roja fluyente, ya que básicamente esta técnica consiste en manipular tu sangre, para así poder aumentar tus habilidades físicas, que le dio un incremento increíble de poder a Shoso. Por lo que es Itadori puede usar esta técnica, es por eso que su nivel físico actual debe ser una completa locura, es decir, imagínense que ya de principio, Itadori se encontraba al nivel físico de una Maki liberada, pero sumándole a esto una potenciación a partir de la manipulación de sangre, en este momento Yuji debería ser el más poderoso físicamente de todo Jujutsu Kaisen. Así es, y por lo que vimos en el primer choque con Sukuna, la fortaleza física de Yuji está muy por encima del Sukuna actual, que hay que tomar en cuenta también que Sukuna en este punto no se encuentra a su 100%. Pero bueno, por otro lado, también hablando de la manipulación de sangre, yo creo que una de las técnicas que Yuji podría utilizar para aumentar su potencia en los golpes, es lo que Shoso usó para reforzar sus puños, es decir, recubrir sus puños con sangre endurecida para que así la potencia de sus ataques fuera mucho mayor. Y la verdad es que creo que esta podría ser la principal función de los guantes que Itadori tiene actualmente, tal vez son algún tipo de herramienta maldita recubierta con la sangre de Itadori, con la cual este puede maximizar su fuerza a niveles realmente elevados. Pero bueno, a mi parecer, este no es el único power-up que Yuji tendrá actualmente, ya que sí la fuerza física va a ser muy necesaria para acabar con Sukuna, pero creo que todavía Yuji tendrá un power-up más. Y esto es básicamente la manipulación del alma, o más específicamente atacar el alma de tu adversario directamente. Creo que esta es una cualidad que a final de cuentas Yuji va a poder utilizar. De hecho, esto podemos considerarlo como teoría, pero técnicamente Itadori tiene esta habilidad y ya se nos mostró anteriormente, debido a que Yuji fue capaz de impactar directamente el alma de Mahito. Y se nos explicó que la razón de esto es porque Yuji, al ser portador de Sukuna, tenía dos almas en su cuerpo, por lo que gracias a esto naturalmente se fue adaptando a comprender el contorno del alma, es decir, diferenciar cuál es el alma de Sukuna y cuál era su propia alma. Por lo que al comprender cómo estaban formadas las almas dentro de su cuerpo, también podría atacar directamente el alma de su adversario como lo hizo con Mahito. Aunado a esto, el uso del puño divergente maximiza la potencia de este ataque, ya que como sabemos, básicamente el puño divergente crea varias ondas de choque a la hora del ataque. Y de hecho, esto es un aspecto que vemos directamente en el ataque de Yuji contra Sukuna, ya que pareciera ser que el alma de Sukuna está resonando, por lo que es posible que en ese solo impacto que Itadori lanzó contra Sukuna, el alma del propio Sukuna haya recibido varios golpes al mismo tiempo, ya que sí, desde siempre, el puño divergente fue un arma original de Itadori. Y el hecho de que en este punto haya perfeccionado su uso, me parece algo bastante lógico, claro, sumado al hecho de que también pueda impactar el alma de Sukuna. Y obviamente entiendo que es bastante complejo el hecho de que Itadori pueda impactar un alma directamente, siendo que en el cuerpo de Sukuna actual, que es el de Megumi, se encuentran dos almas, es decir, el alma de Megumi y el alma de Sukuna. Pero básicamente este es el mismo escenario en el que Yuji se encontraba antes, es decir, él tiene la capacidad de conocer el contorno del alma, por lo que básicamente él puede diferenciar entre el alma de Sukuna y el alma de Megumi. Así que estos ataques lanzados pueden ir específicamente hacia Megumi o hacia Sukuna. La verdad es que también existe la posibilidad de que este golpe haya impactado el alma de Megumi, con el objetivo de que ésta finalmente despierte e intente pelear desde adentro. Sabemos que Megumi debe estar destrozado, pero obviamente aquel que le está pidiendo ayuda es el mismísimo Itadori, otro personaje que se encuentra completamente roto, así que Megumi no tendría excusa para responder a su ayuda, además de que tal vez la única motivación que tenga Megumi para regresar, sea cobrar venganza contra Sukuna, ya que obviamente Megumi también desea su aniquilación. Pero bueno, además para sumarle a toda esta teoría tenemos el libro de Yuki, ya que como recordaremos, antes del entrenamiento de Yuji, Shoso le dio este libro a Yuji, para que él pudiera comprender mucho mejor cómo es que funciona el alma, y es posible que esta investigación de Yuki le haya servido a Itadori, para controlar de mejor manera una habilidad que éste siempre ha tenido, es decir, atacar el alma de su adversario directamente. Por último, otro de los power-ups que alguna vez comentamos acerca de Yuji, es que éste llegara a consumir ese último dedo de Sukuna, que básicamente es el arma secreta de los hechiceros. Pero bueno, para este punto ya no estoy tan seguro de la viabilidad de esta situación, ya que uno de los fundamentos para que Yuji consumiera este último dedo, era que pudiera asimilar finalmente las técnicas de Sukuna, pero por lo que hemos visto en este punto, no parece ser que la historia vaya para ese lugar. Además de que tomando en cuenta que la manipulación de sangre está casi confirmada, el hecho de que Yuji pudiera manejar dos técnicas malditas, honestamente se me hace algo descabellado, aunque bueno, tal vez podría haber una opción, ya que tal vez el hecho de consumir el dedo de Sukuna no sea para asimilar sus técnicas, sino más bien para reconocer su alma. Como hablamos anteriormente, Yuji tendría que golpear solo el alma de Sukuna, evitando la de Megumi, por lo que puede ser que el hecho de tener un fragmento de alma de Sukuna en su cuerpo, le ayude a diferenciar entre las dos almas. Además de que también creo que algo que necesita Itadori para poder enfrentar y derrotar a Sukuna, es alguna forma de evadir sus cortes, ya que si le lanza ese ataque que le lanzó a Kashimo que es prácticamente inevitable, honestamente no sé qué podría hacer Yuji. Así que tal vez ese último dedo le dé la clave para poder contener la técnica de Sukuna, tal vez el hecho de tener un fragmento del alma de Sukuna, haga que su técnica maldita sea inútil en contra de Itadori, esa podría ser una solución interesante. Aunque si me lo preguntan a mí a final de cuentas, la teoría de que Novara utilice la resonancia con el dedo de Sukuna me gusta mucho más, ya que si yo soy de los que todavía tienen fe en el regreso de Novara, y honestamente creo que ese dedo de Sukuna podría ser la única manera en la que Novara pudiera cobrar relevancia. Además de que mi teoría para su recuperación ahora sería que Goujo utilizó la técnica inversa en ella, tal vez nadie había podido curarla debido a su daño cerebral, pero debido a que Goujo prácticamente reconstruyó su cerebro en la batalla con Sukuna, tal vez él desarrolló suficientemente su técnica inversa como para curar el cerebro de Novara, y esta es la razón por la que Novara no había regresado hasta este momento. Pero bueno, a final de cuentas, el último dedo de Sukuna sigue siendo una trama abierta. Pero bueno, básicamente con esto creo que cubriríamos los power-ups que actualmente se han mostrado de Yuji. A mi parecer todo esto que les menciono está basado en la historia del manga, y honestamente sí o sí lo vamos a ver, a pesar de que son teorías, son técnicamente canon también. Y bueno, lo que espero del juicio de Sukuna es que en primera instancia le sea sellada una de sus técnicas malditas, muy probablemente vaya a ser el relicario, ya que la verdad esos cortes de Sukuna son muy peligrosos, y a pesar de las habilidades que acabo de decir de Yuji, dudo mucho que él pudiera recuperarse de ese corte que partió a Gojo. Por lo que a final de cuentas, a pesar de que Higuruma va a morir en el intento, a mi parecer podría quitarle esta técnica a Sukuna, para que ahora sí Itadori tenga la capacidad de destrozar a Sukuna y acabar con él finalmente. Y bueno, siendo lógico, a pesar de que me encantaría que tuviéramos un escenario similar al de Mahitou, es decir, un Sukuna aterrado esperando su final, obviamente creo que el rey de las maldiciones no va a caer de esa manera. Además de que también creo que Yuji por su propia cuenta, incluso con todos los nerfeos que he mencionado, no podría derrotarlo. Pero eso sí, con algo de ayuda tal vez lo logre. De primera instancia, el despertar de Megumin creo que podría ser una opción interesante, ya que él podría ayudar a Yuji desde adentro, y por otro lado afuera también me gustarían algunos refuerzos. La verdad es que dudo mucho que Shoso no entre al combate, en caso de que las cosas se lleguen a complicar para Yuji. Pero bueno, de cualquier forma, pareciera que la derrota de Sukuna se está acercando, y finalmente ya vemos más claros los power-ups de Itadori, que tanto le habíamos pedido a Hegei, y al parecer nos va a traer varios power-ups de golpe. Pero bueno, ahora sí hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, ¿creen que estos power-ups van a ser confirmados? ¿O también agregarán algún otro poder? Los estaré leyendo. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.